Bueno, se acercan las fiestas y como siempre queremos traerles ideas maravillosas para que estén preparados y quién mejor que hablar de este tema que nuestra querida amiga, influencer, emprendedora, Janet Caplou, que nos trae ideas divinas. ¿Cómo estás, querida? Hola, feliz, feliz de estar contigo con todos los amigos de People en Español. Muchas gracias por tenerme. Sabemos que hay regalos que se tienen que pensar con anticipación para poder agradar a nuestros niños. Entonces, para eso estás aquí para ayudarnos porque a veces estamos buscando juguetes, estamos buscando truquitos que nos traes para que nos hagan la tarea más fácil. Bueno, lo más importante es saber que hay muchos recursos para ayudarnos en estos momentos y la verdad que es maravilloso poder comprar a través de nuestro móvil, de nuestra computadora sin tener que movernos de nuestra casa gracias a las compras en línea. Y en ese sentido, Amazon es tu destino de compra. Pero no solo eso, hay una lista de juguetes que nos encantan. Han seleccionado de millones de juguetes, 200 juguetes, que son los que van a estar en tendencia, en moda, y los han catalogado por precio, por edad, por intereses. Y entonces tú puedes ir filtrando la lista y todo el precio de esos juguetes cuesta menos de 50 dólares. Así que es una excelente noticia para todos los que están buscando simplificarse la vida. Bueno, como mamá, como experta, como influencer, ¿qué, digamos, son las tendencias para regalar en esta temporada? ¿O lo que nuestros niños están, pues así, lo que los tiene enloquecidos y sueñan con tener? Bueno, hay tendencias que han ido variando con los años, ¿verdad? O sea, a medida que mis hijos han ido creciendo, todo ha ido cambiando un poquito. Pero hay tres tendencias muy grandes que hay. La primera son las referencias a la cultura pop y a las películas que han estado de moda como Barbie, Transformers, Tortugas Ninja. Ya, todo eso está causando furor. Hay sets de Barbie, por ejemplo, científicos, ya dedicadas a profesiones que quizás antes no nos imaginábamos que Barbie estaba dedicada a eso. Esa es una gran tendencia. La segunda tendencia que estamos viendo son los juguetes pequeños, silenciosos, relajantes. Los calendarios de adviento, por ejemplo, están causando furor. Vienen los juguetes así en miniatura y que los vas descubriendo todos los días. Y eso les gustan a grandes y chicos. No creas que solamente son los niños más pequeñitos los que se lo gozan. Y la tercera tendencia que estamos viendo es la de los kid olds. ¿Qué quiere decir eso? Vivos cultos jóvenes de espíritu. ¿Qué quiere decir? Que hay estudiantes que nos encantan a los grandes también. ¿Lasificamos? ¿Lasificamos? O sea, por ejemplo, hay unos peluches que se llaman squishmallows que están súper de moda ahora. Mi hija de 18, ella tiene una mochila de ellos. O sea, a cualquier edad podemos ser jóvenes de espíritu. Y así que esa es la tercera gran tendencia. Y otra que me encanta a mí como mamá latina es que muchos juguetes están rescatando el orgullo por nuestra herencia hispana. ¿Qué quiere decir eso? Hay muñecas, por ejemplo, como esta Lola del latinista, que ya con tonos de piel que nos identifica como latinas, los ojos marrones, el pelo más oscuro. Nos podemos ver reflejados y nuestros hijos así se sienten representados en los juguetes que ven. Hay juguetes que están enseñando a aprender español, como por ejemplo los telegrams que te permiten armar palabras en español y de esa manera nuestros niños son bilingües. Y lo tercero, también estamos viendo reflejada la realidad de los niños afro-latinos gracias a Miles Morales, el Spider-Man latino. Entonces, esto creo yo que hace que las listas de juguetes de este año sean diferentes y llenas de juguetes que nos encantan. Ay, y todos con la misma ilusión. Bueno, mi niña, ¿y qué me dices de todo lo que es tecnología? Tabletas, juegos electrónicos, todo esto que también, o sea, nuestros hijos, lo ves, están pegados a un teléfono, a una tableta. Y sobre todo, pues, cuando son menores, es la pregunta, precisamente, porque, caray, empiezan desde muy chiquitinos a estar, pues, pendientes de esto. Entonces, ¿qué opinas tú sobre este tema? Bueno, el tema de la tecnología y los niños pequeños ha sido evaluado por expertos y, en general, los niños están pasando demasiado tiempo frente a las pantallas. Por eso, yo les aconsejaría a los padres que cuando estén buscando regalos, por más que los niños les pidan algo tecnológico y videojuegos, traten de buscar juegos y juguetes y sets de actividades que los ayuden a desconectarse un rato. Realmente tenemos que enseñarles a los niños que es muy valioso poder realizar actividades, experimentos científicos, cosas que, en realidad, no requieran de un tablet, de un teléfono móvil, de videojuegos. Ahora, obviamente, la tendencia está. Así que yo no puedo, tampoco, ignorar. No, exacto. Yo trataría de combinar la parte didáctica. Y sí, tendría mucho cuidado en instalar filtros y también establecer límites a cuánto tiempo los niños pueden pasar en pantalla. Y algo que a todos los padres se nos olvida, establecer las reglas para el uso de los electrónicos antes de regalárselos. ¿Por qué? Porque si tú, después, sobre la marcha, tratas de implementar las reglas, no te va a ir bien y no vas a poder quitarle el dispositivo electrónico si el niño le empieza a ir mal en la escuela, si no te hace caso, si está peleando con los hermanos. Si tú estableces reglas o un contrato de tecnología antes de regalarle un tablet o algún otro tipo de videojuego, de esa manera te va a ser mucho más fácil poder enforzar esas reglas. Así es, hay que pensar en todos esos aspectos. Y gracias por hacernos la tarea, mi querida. Nos vemos muy pronto y desde ya preparándonos para las fiestas. O sea que, aquí estamos conectadas. Un abrazo a Tecana. Un besito.